...para que se muestre Barros, para que se muestre Barros, espera Rosel, espera Rosel, ahí está el primero... ...gol... ...gol... ...de Unión Comercio, lo hizo Van der Puten, ha quedado sentido, ha quedado muy sentido... ...Víctor Rosel finalmente, cierto, ha quedado... ...el cargado es Requena, ahí está Requena, la pone en el área... ...está el empate, gol... ...gol... 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 ...de la Universidad César Vallejo, Roberto Malinga Jiménez... ...en la última jugada del partido, o al menos del primer tiempo de este partido... ...Malinga se le encuentra, Malinga pone el empate... ...gol... ...de la Universidad César Vallejo, Cedrón... ...con pelota detenida, porque me parece nadie la toca, ahí está... ...anota el segundo, le da vuelta al partido Vallejo que estaba perdiendo... ...en el arranque de la segunda parte... ...Vallejo 2... ...gol... 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 ...de Vallejo... ...3 a 1 estamos... ...está ganando la Universidad César Vallejo... ...a Unión Comercio... ...quiero verla, porque no la vimos... ...Gino... ...dale, a ver, cuéntanos... ...lo que sucede, lo que sucede es que en la jugada previa... ...Flores choca con un defensor, queda dolorido... ...termina la jugada y logra contener la pelota Flores con las dos manos... ...se tira al piso para que lo atiendan... ...pero el árbitro obviamente no había cobrado ni siquiera infracción... ...suelta la pelota Flores... ...la deja a un costado en lugar de echarla fuera para...